El 95% de la contaminación en el que se registra la contaminación atmosférica es causada por el parque automotor. En Cochabamba no solamente el parque automotor, también las industrias, las ladrilleras, en las cuales ya se han asumido diferentes medidas. Pues qué es lo que está ocurriendo, lo estaremos conociendo a continuación. ¿Ha disminuido, ha incrementado la contaminación a comparación de la pasada gestión del 2018? Todos estos datos los estaremos conociendo a continuación junto a Alain Terán, quien es el responsable de la red monitoreo Mónica de Cochabamba. ¿Cómo está? Buenas tardes. Una vez más es un gusto que nos esté acompañando y sobre todo para poder informar acerca de los trabajos, los cuales se vienen implementando para poder colaborar con la disminución ambiental que se registra. Bienvenido. Muy buenas tardes, Lorena. Muchas gracias por la invitación. Es importante, sin duda, hablar sobre la contaminación atmosférica, no solamente en determinadas fechas, sino tomando en cuenta que se viene trabajando en este aspecto durante los 365 días del año, ¿correcto? Correcto. Sí, bueno, no es de un día, ¿no? Tenemos un monitoreo constante, como dices, de todo el año. Nosotros analizamos los datos, lo que viene a ser la época de verano, ahora en la época de invierno con más intensidad, ¿no? Donde se elevan los niveles de contaminación atmosférica. ¿Por qué en esta época de invierno se eleva más que en otros meses? Obviamente, tiene que ver factores muy importantes, como la parte meteorológica, que es lapidario para poder entender este efecto de la contaminación atmosférica. Nosotros vemos un descenso de las temperaturas que día tras día, pues, va bajando debajo de 5 grados centígrados y el cual aumenta los niveles de contaminación atmosférica, especialmente el de materia particulada. Tengo acá un resumen de estos últimos días del mes de junio, en donde observamos cómo ha ido aumentando los niveles de contaminación atmosférica en relación al año 2018, ¿no? Estos 12 días de junio podemos observar que los primeros 3 días es mucho mayor del año pasado, es de color verde, en relación al año 2018, que es de color rojo, ¿no? Tenemos muestras cada 30 minutos que son sumamente elevadas, que son similares en ambos casos, pero a partir del 3 de junio hacia adelante, empieza a disminuir estos valores de índice de contaminación atmosférica, apartándose bastante fuerte en relación al 2019. Tengo un reporte final a las 11 de la mañana de hoy día, en que hubo una diferencia en relación del 2018 al 2019 de 11 puntos, lo que representa un aumento de la contaminación de un 71%, ¿no? Es decir, que las temperaturas que hemos tenido día tras día se han ido reduciendo mucho más que el año 2018, entonces el aire se vuelve mucho más pesado, tiende a sentarse por mucho más tiempo, las partículas están suspendidas en el aire, no se disipan del todo en un día y se acumulan hacia el día siguiente. Entonces, lo que hace que no tengamos vientos acelerados, las lluvias, hace que haya un estancamiento de la contaminación atmosférica a nivel del suelo y obviamente aumente los niveles de contaminación atmosférica. ¿Este cambio de temperaturas es lo que estaría ocasionando esta diferencia que existe entre la gestión 2018 a este periodo también, pero del 2019? Correcto, Lorena. Este comportamiento meteorológico adverso que tenemos y con bastante fuerza que nos tocó ahora sentir en este año 2018 es mucho más fuerte que el año pasado. El año pasado hemos tenido situaciones de vientos, hemos tenido fenómenos de lluvias, ¿no? O sea, que ha ayudado bastante en reducir esos niveles de contaminación atmosférica. Si la situación no cambia hasta fin de mes o el próximo mes, los niveles de contaminación pueden seguir aumentando, ¿no es cierto? Y puede ser mucho mayor los valores a los reflejados el año pasado, que hemos tenido unas buenas condiciones meteorológicas. Por eso es muy importante el entender la parte meteorológica, especialmente sobre las variables de lo que es la velocidad del viento, la temperatura, el efecto de la inversión térmica, fenómeno natural no atribuible a la contaminación atmosférica, para entender este comportamiento de la contaminación. Ahora es lo que también ayuda a limpiar el aire, ¿no? El viento, la lluvia, bien como lo estabas señalando. Ahora, tomando en cuenta que se viene trabajando durante todo el año, por ejemplo, el 2018, en el Día del Peatón, entre otras actividades, donde no estaba permitido la circulación de los vehículos, se ha logrado disminuir en gran cantidad, si no recuerdo mal, era en un 90-96% estos índices de contaminación. Cochabamba es una de las terceras ciudades más contaminadas que existen en la región. Ahora, estos 11 puntos que se han elevado esta jornada, ¿qué significa para nuestro país, para Cochabamba y para todo este trabajo que se ha estado realizando? Ya, estos 11 puntos, bueno, implica un incremento de la contaminación atmosférica, especialmente del contaminante de material particulado, que es muy dañino a la salud, especialmente para ese grupo vulnerable de la sociedad, ¿no? Esto implica que día tras día se va a ir sumando esta cantidad de contaminación, y especialmente en la parte sur, que es un lugar bastante cerrado, tenemos un alto tráfico vehicular, la incidencia de las ladrilleras por el sector, entonces hay una mareda, las masas de aire contaminadas se van estancando mucho más, con mayor intensidad en la parte sur de la ciudad, y no tanto así en la parte norte, de todos modos, se van incrementando estos niveles por las bajas temperaturas que estamos teniendo, y el esmog fotoquímico que va llegando a nivel del suelo, a un valor, a una altura respirable de la persona, ¿no? Y razón por la cual seguramente vamos a tener varios casos ya con efectos en la salud de las personas. Exactamente, porque son gases tóxicos los que nosotros estamos respirando día a día, también los animales llegan a sufrir este tipo de consecuencias, ni qué decir las plantas, la vegetación, ¿y cómo llega a afectar estos gases tan contaminantes a la capa de ozono? Ya, lo que es la capa de ozono, como se encuentra mucho más arriba, tenemos contaminantes que se originan solo a nivel del suelo, ¿no? Obviamente la capa de ozono se encuentra a kilómetros encima nuestro. ¿Pero con la acumulación? Con la acumulación, especialmente del dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero que no monitorea la red única, nosotros evaluamos lo que son contaminantes generados por la actividad humana a nivel del suelo. Ya el dióxido de carbono, el metano, que son gases de efecto invernadero, obviamente están reflejados con la incidencia en la disminución o el aumento en la capa de ozono. De todos modos, esos niveles de dióxido de carbono, Bolivia emite un 0.05%, son pequeñas las cantidades en relación a otros países que emiten toneladas de emisiones de estos contaminantes. Claro, somos el país que menos aporta con el 0.01%, sí, a comparación de otros países. Sin embargo, ¿cómo llega a afectar esto a Cochabamba, tomando en cuenta las arduas tareas que se han estado realizando para poder disminuir estos índices de contaminación? Incluso en el centro de la ciudad también se ha colocado un semáforo, ¿no?, donde tiene colores, para poder saber en qué estado estaríamos, cuáles son los colores, qué es lo que significa, cómo nosotros también, como ciudadanos, podemos contribuir. Claro, tienes toda la razón, Lorena. Lo preocupante de aquí es cuidar la salud de las personas, ¿no?, fuera de todo este trabajo técnico. Y, obviamente, nosotros contamos con una aplicación que ya anteriormente te la mostré, en la cual el público, la población en general puede hacer la consulta al momento y tiene las recomendaciones, o sea, que adecuadas, que es lo que tiene que hacer en una situación de regular, mala, muy mala, de calidad del aire, ¿no? Hay unas recomendaciones muy puntuales, especialmente ese grupo sensible en sentir los efectos de la contaminación atmosférica. Perfecto. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros, que nos haya informado cuál es la situación actual que se está registrando en Cochabamba, estos 11 puntos que se han elevado en cuanto a la contaminación a comparación del 2018. Sí, preocupa, pero también es importante no solamente señalar cómo ha aumentado, sino cómo se está trabajando en aquello para tranquilidad también de todos los ciudadanos. Correcto, correcto. Bueno, ya el Departamento de Ejeción Hemosférica, a través de la Alcaldía de Cochabamba, son muchos años que venimos trabajando especialmente en el factor número uno de contaminantes, que es el vehículo, en más del 90% y las ladrilleras y esceras caleras que tenemos en la parte sur de la ciudad, ¿no? Una de las acciones, herramientas más importantes es contar con esta red de monitoreo, contar con datos para brindar a la información que es lo que tiene que hacer, las indicaciones que nosotros damos especialmente a los conductores para que puedan reducir sus niveles de emisiones por vehículo, solamente contar con mantenimiento periódico, un afinado de motor, limpieza de bujías, inyectores, de esa manera poder reducir en 30, 40% esas emisiones por vehículo. Y ya se procedió también con la demolición de algunas ladrilleras. Una última consulta, por favor, ¿cuánto es lo máximo que se ha llegado en cuanto a los niveles de contaminación en Cochabamba? Hasta el momento hemos llegado a valores, a superar el límite permisible de los 150 microgramos por metro cúbico, hemos llegado a 115 microgramos por metro cúbico al momento, ¿no? Esperemos que llegado San Juan, estos niveles sean menos y todo va a depender de la situación meteorológica. Y también de la población, no solamente es un trabajo de personas entendidas en el tema, de autoridades, sino también de la población a tener mayor conciencia y a saber que, por ejemplo, las fogatas ahora en San Juan que están completamente prohibidas porque esto estaría aumentando más de 11 puntos, la contaminación que se registra hoy en día. Muchísimas gracias, ha sido un gusto que nos acompañe y sin duda nos gustaría tenerlo en otra oportunidad para hacer el seguimiento y saber cómo es que está la contaminación atmosférica en Cochabamba. Seguro que sí, muchas gracias Lorena por la entrevista. Ha sido un gusto, que tenga buen día. Buenas tardes, mejor dicho. Permítanos hacer una breve pausa cuando son las 14 horas con 52 minutos. Ya volvemos.